Marta Figueroa no se cansa de meter la pata y ahora pues está involucrado su propio hijo a quien acusan de ser un aprovechado de las mujeres. Y esto está más feo que nunca. Si quieres enterarte qué está sucediendo acá, te lo cuento todo en Famous Glows Up. Amigos, la semana pasada conocimos una noticia completamente fuerte de una youtuber bastante famosa llamada Nat Campos. Ella estaba contando su historia de algo que le pasó con un hombre que arremetió físicamente en contra de ella. Esto fue algo que fue reconocido a nivel nacional y fue verdaderamente asombroso. Y lo más asombroso es que a través del programa Hoy Marta Figueroa hizo unos comentarios completamente despectivos diciendo que si a ella le había sucedido eso, había sido culpa de ella misma porque nadie la mandó a irse de fiesta ni mucho menos a tomar. Esto definitivamente causó el repudio de toda la audiencia mexicana en contra de Marta Figueroa pero acaba de nacer una noticia pues completamente fea de esta mujer ya que le salió una ex nuera quien acusa a su hijo de haber hecho lo mismo y en el momento que la ex nuera se lo comenta la mismísima Marta Figueroa pues Martita que le dijo, no, eso es mentira, usted está mintiendo. De hecho aquí les tengo los tweets porque en el momento que sale el video de Marta Figueroa pues esta niña se monta y retuitea con el siguiente comentario. Por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un aprovechado. Esto definitivamente pues causó mucho interés en más de uno y comenzaron a preguntarles y esta niña comienza diciendo cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo esta vieja me advirtió y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta y esto no termina aquí dice La historia corta, salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta llegando me ofrecieron un vaso con una bebida me lo tomé y al día siguiente fue que me despierto afuera de un edificio sola tirada en la calle una señora me ayudó a llamarle a mis papás nunca he sabido qué pasó durante todo ese tiempo que estuve desmayada fueron varias horas, estábamos en un depa vacío que era una propiedad de Alejandro él y dos amigos suyos yo apenas tenía 17 años o sea, esto se lo hicieron a una menor de edad y Marta Figueroa como lo escuchan en estos mismos tweets ella lo único que le dijo fue eso, fue culpa tuya quien te mandó a irte de fiesta con mi hijo Amigas y amigos, que a una mujer le suceda algo como lo que estamos hablando pues realmente no es culpa de la mujer por estar tomando ni mucho menos es culpa de un tipo quien no se sabe controlar de hecho pues Marta Figueroa fue completamente acusada por parte de la audiencia además de lo que había dicho de Nat Campos también de cubrir pues este incidente y pues esta mujer salió como una fiera a defender a su hijo y también a defenderse ella hizo una historia completamente de cuento de hadas a través de su Instagram diciéndolo así ella comienza diciendo acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia dice Alejandro no participó en los hechos que fueron en contra de ella, de los que relata cuando hace 8 años ella me contó su versión a través de las redes estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo aclarar la situación nunca recibió advertencias de mi parte y jamás volvió a establecer contacto con nosotros de hecho pues esta niña dice que sí lo vio Marta Figueroa y lo primero que hizo fue mandarle una advertencia en contra de ella y en contra de su familia y esto no acaba aquí porque Martita continúa estoy tratando de tener empatía con las situaciones que actualmente nos confrontan y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una manera esto es un aprendizaje sin dudas gracias por el apoyo tantas muestras de afectos de quienes nos conocen y quienes saben de nuestra calidad humana realmente de calidad humana como que de Marta Figueroa no nos viene mucho esta mujer es repudiada por hasta sus amigos de trabajo por estar de lengua larga y también por andar de entrometida está muy feíto Martita Figueroa pues que escondas que tu hijo sea un aprovechado cuando debería estar como Eleazar Gómez tras las rejas ustedes amigos están de acuerdo conmigo los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clouds